Hermosa, doncella, felicia, febrón ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? ¿Por qué va cubriendo tu frente, oh, paso, febrón? Mi más pura eres, mi hermosa sol Mi más pura eres, mi hermosa sol Hermosa, doncella, felicia, febrón ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? Placer y que pague al gusto, febrón Tu rostro, gracioso, el cielo, febrón Tu rostro, gracioso, el cielo, febrón Hermosa, doncella, felicia, febrón ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? ¿A dónde caminas, oh, paso, febrón? Y el dueño, el dueño, el dueño, el dueño Hermosa, doncella, felicia, febrón Hermosa, doncella, felicia, febrón Hermosa, doncella, felicia, febrón Bendito el instante que Dios te dio Bendito el instante que Dios te dio Bendita la hora que el mundo 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 te dio